El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 8 de Mayo. Salmo 113. Que todos los pueblos se alaben, solo a ti, Señor. Que todos los pueblos se alaben, solo a ti, Señor. ¡Aleluya! No por nosotros, Señor. No por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos los pueblos se alaben, solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Nuestro Dios está en el cielo y ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Que todos los pueblos se alaben, solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos los pueblos se alaben, solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Que todos los pueblos se alaben, solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Que todos los pueblos se alaben, solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Gracias.